lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy primero de mayo segundo libro de crónicas capítulo 17 reinado de josafat reinó en su lugar josafat su hijo el cual se hizo fuerte contra israel puso ejército en todas las ciudades fortificadas de judá y colocó gente de guarnición en tierra de judá y asimismo en las ciudades de fraín que su padre asa había tomado y jehová estuvo con josafat porque anduvo en los primeros caminos de david su padre y no buscó a los baales sino que buscó al dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según la sobra de israel jehová por tanto confirmó el reino en su mano y todo judá dio a josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia y se animó su corazón en los caminos de jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera del medio de judá al tercer año de su reinado envió sus príncipes ben ail abdías sacarías natanael y micaías para que enseñasen en las ciudades de judá y con ellos a los levitas semaías netanías cepadías asael semiramot jonatán adonías tobías y tobadonías y con ellos a los sacerdotes elizama y joram y enseñaron en judá teniendo consigo el libro de la ley de jehová y recorrieron todas las ciudades de judá enseñando al pueblo y cayó el pavor de jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de judá y no usaron hacer guerra contra josafat y traían de los filisteos presentes a josafat y tributos de plata los árabes también le trajeron ganados 7.700 carneros y 7.700 machos cabrío iba pues josafat engrandeciéndose mucho y edificó en judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento tuvo muchas provisiones en las ciudades de judá y hombres de guerra muy valientes en jerusalén y este es el número de ellos según sus casas paternas de los jefes de los millares de judá el general adna y con él 300 mil hombres muy esforzados después de él el jefe joanán y con él 280 mil tras este amasías hijo de sicri el cual se había ofrecido voluntariamente a jehová y con él 200 mil hombres valientes de benjamín eliada hombre muy valeroso y con él 200 mil armado de arco y escudo tras este josabat y con él 180 mil dispuestos para la guerra estos eran siervos del rey sin los que el rey había puesto en las ciudades fortificadas en todo judá segundo libro de crónicas capítulo 18 micaías profetiza la derrota de acá tenía pues josafat riquezas y gloria en abundancia y contrajo parentesco con acá y después de algunos años descendió a samaria para visitar acá por lo que mató acá muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía y le persuadió que fuese con él contra ramo de galahad y dijo acá rey de israel a josafat rey de judá quieres venir conmigo contra ramo de galahad y él respondió yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo iremos contigo a la guerra además dijo josafat al rey de israel te ruego que consultes hoy la palabra de jehová entonces el rey de israel reunió 400 profetas y les preguntó iremos a la guerra contra ramo de galahad o me estaré quieto y ellos dijeron sube porque dios los entregará en mano del rey pero josafat dijo hay aún aquí algún profeta de jehová para que por medio de él preguntemos y el rey de israel respondió josafat aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a jehová más yo le aborrezco porque nunca me profetiza cosa buena sino siempre mal este es micaías hijo de imla y respondió josafat no hable así el rey entonces el rey de israel llamó a un oficial y le dijo haz venir luego a micaías hijo de imla y el rey de israel y josafat rey de judá estaban sentados cada uno en su trono vestidos con sus ropas reales en la plaza junto a la entrada de la puerta de samaria y todos los profetas profetizaban delante de ellos y sedekías hijo de kenahana se había hecho cuernos de hierro y decía así ha dicho jehová con estos acornearás a los sirios hasta destruirlos por completo de esta manera profetizaban también todos los profetas diciendo sube contra ramo de galahad y serás prosperado porque jehová la entregará en manos del rey y el mensajero que había ido a llamar a micaías le habló diciendo y aquí las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos que hables bien dijo micaías vive jehová que lo que mi dios me dijere eso hablaré y vino al rey y el rey le dijo micaías iremos a pelear contra ramo de galahad o me estaré quieto él respondió subid y seréis prosperados pues serán entregados en vuestras manos el rey le dijo hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de jehová que no me hable sino la verdad entonces micaías dijo he visto a todo israel derramado por los montes con ovejas sin pastor y dijo jehová estos no tienen señor vuélvase cada uno en paz a su casa y el rey de israel dijo a josafat no te había dicho yo que no me profetizaría bien sino mal entonces él dijo oíd pues palabra de jehová yo he visto a jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda y jehová preguntó quién inducirá a cap rey de israel para que suba y caiga en ramo de galahad entonces salió un espíritu que se puso delante de jehová y dijo yo le induciré y jehová le dijo de qué modo y él le dijo saldréis ser espíritu de mentira en boca de todos sus profetas y jehová dijo tú le inducirás y lo lograrás anda y hazlo así y ahora he aquí jehová puesto espíritu de mentira en la boca de estos dos profetas pues jehová ha hablado el mal contra ti entonces sedequías hijo de kenana se le acercó y golpeó micaías en la mejilla y dijo por qué camino se fue de mí el espíritu de jehová para hablarte a ti y micaías respondió y aquí tú lo verás aquel día cuando entres de cámara en cámara para esconderte entonces el rey de israel dijo tomada micaías y llevarlo a amón gobernador de la ciudad y a juas hijo del rey y decidles el rey ha dicho así poned a este en la cárcel y sustentable con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz y micaías dijo si tú volvieres en paz jehová no ha hablado por mí dijo además oíd pueblos todos subieron pues el rey de israel y josafat rey de judá a ramot de galahad y dijo el rey de israel a josafat yo me disfrazaré para entrar en la batalla pero tú vístete tus ropas reales y se disfrazó el rey de israel y entró en la batalla había el rey de siria mandado a los capitanes de los carros que tenía consigo diciendo no pelees con chico ni con grande sino sólo con el rey de israel cuando los capitanes de los carros vinieron a josafat dijeron este es el rey de israel y lo rodearon para pelear más josafat clamó y jehová lo ayudó y los apartó dios de él pues viendo los capitanes de los carros que no era el rey de israel desistieron de acosarle más disparando uno el arco a la aventura hirió al rey de israel entre las junturas y el coselete él entonces dijo al cochero vuelve las riendas y sácame del campo porque estoy mal herido y arreció la batalla aquel día por lo que estuvo el rey de israel en pie en el carro en frente de los sirios hasta la tarde y murió al ponerse el sol segundo libro de crónicas capítulo 19 el profeta jehu amonesta a josafat josafat rey de judá volvió en paz a su casa en jerusalén y le salió al encuentro el vidente jehu hijo de anani y dijo al rey josafat al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a jehová pues ha salido de la presencia de jehová ira contra ti por esto pero se han hallado en ti buenas cosas por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a dios habitó pues josafat en jerusalén pero daba vueltas y salía al pueblo desde berseba hasta el monte de fraín y los conducía a jehová el dios de sus padres y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de judá por todos los lugares y dijo a los jueces mirad lo que hacéis porque no juzgáis en lugar de hombre sino en lugar de jehová el cual está con vosotros cuando juzgáis sea pues con vosotros el temor de jehová mirad lo que hacéis porque con jehová nuestro dios no hay injusticia ni acepción de personas ni admisión de cohecho puso también josafat en jerusalén algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de familias de israel para el juicio de jehová y para las causas y volvieron a jerusalén y les mandó diciendo procederéis a sí mismo con temor de jehová con verdad con corazón íntegro en cualquier causa que viniere a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades en causa de sangre entre ley y precepto estatutos y decretos les amonestaréis que no pequen contra jehová para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos haciendo así no pecaréis y aquí el sacerdote amaría será el que os preside en todo asunto de jehová y se evadía sigo de ismael príncipe de la casa de jehová en todos los negocios del rey también los levitas serán oficiales en presencia de vosotros esforzaos pues para hacerlo y jehová estará con el bueno